Así es, Grand Theft Auto 6 está más cerca que nunca y es que tranquilos que en esta ocasión no vamos a hablar de la fecha del trailer sino de que tan cerca está de salir el juego Grand Theft Auto 6 a nuestras vidas Así es, y es que el día de hoy se acaba de realizar un cambio sumamente importante por parte de Rockstar, por parte de Social Club por parte de los creadores de Grand Theft Auto que nos da indicios de que el GTA 6 está más cerca que nunca y nos atrevemos a confirmar que será el 2025 la salida de dicho juego Pero antes de comenzar ya sabes que no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y compartir ese video con tus amigos De lo contrario eres una papa pudrida Y es que los creadores del juego que más amamos se están preparando para lanzar una nueva plataforma y es que si ustedes no se dieron cuenta o no habían entrado al momento de ingresar a lo que previamente conocíamos como Social Club vemos que tiene una nueva imagen completamente distinta y que ahora ya no es Social Club sino que ahora es Rockstar Games Plataform Así es, esta plataforma que nos había servido bastantes años para visualizar el progreso de nuestras cuentas de Grand Theft Auto 5 ahora ya no es Social Club ¿Qué quiere decir? Que ya no se engloba solo en este juego sino que le han cambiado el nombre a Rockstar Games Plataform para que sea de manera genérica y podamos acceder a todos los juegos y es que esta gran filtración la ha publicado Ben, así es, Videotechook uno de los grandes filtradores de GTA ¿Y qué cambios han habido? Bueno, anteriormente solo los miembros de Social Club que iniciaban sesión obtenían acceso completo a todas las áreas y funciones además de estadísticas personales y contenido exclusivo en el juego ahora ya no aparece de esta manera ahora aparece Únanse a más de 200 millones miembros de Rockstar Games en todo el mundo en la plataforma oficial de Rockstar Games para mejorar y ampliar su experiencia de juego Antes nos aparecía solo los miembros de Social Club que inician sesión obtendrán acceso completo a todas las áreas y funciones además de estadísticas personales y desbloqueos de contenido exclusivo del juego y ahora nos aparece solo los miembros de Rockstar Games ahí está el cambio del nombre que inician sesión obtendrán acceso completo a todas las áreas y funciones además de estadísticas personales y desbloqueos de contenido exclusivo del juego y aquí les dejo la lista de todos los demás cambios que hubo dentro de la plataforma y por supuesto amigos también el logo y es que si nos vamos a los códigos que cambió Rockstar hemos visto este reemplazo en todo de Social Club Members a Rockstar Games Usher esto quiere decir que la plataforma se está preparando para anexar un juego más y si antes veíamos este logo de Social Club ahora solo vemos la gran R que todos amamos para concluir este video que nos da muchísimos indicios de que GTA 6 está a la vuelta de la esquina pues no olviden que ya estamos por finalizar noviembre a inicios de diciembre tendremos nuevo DLC y no nada más nuevo DLC sino que también tenemos trailer de Grand Theft Auto 6 así es que si quieres estar enterado de todo lo nuevo en el mundo de Rockstar Games no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba, activar la campanita yo soy Alex Techo y los estaría viendo en un siguiente video hasta luego